Viene ganando el lírico. Amigos, se juega gran partida. ¡El lírico! Que viene ganando. ¿Le quieren mandar saludos a alguien? A la fegua. ¿A dónde? A Durano. A Durano. Ah, bueno. Y Rooney. Un grande, un monstruo. Siempre escondido, Rooney. Uno de los más duros que tenemos. Está el viejo. El viejo podrío afuera. El aprendiz, linterna verde, Ferrari. Mirá el viejo. Ya se quiere sentar. Se va a caer arriba del tablero en cualquier momento. Rooney. Poco te importa lo que hace el lírico a vos, ¿eh? A Rooney. Rooney la solidez personificada. Se la mechó. Bien lírico. Bien lírico. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste que yo? ¿Cómo lo haces? ¿Me tengo las manos sucias? ¿Quién está mejor a partir? ¿Quién está mejor? Sí. ¿Quién está mejor? Respondé. Mirá, mirá, bueno. Tiraron todo. Ya acá hay problema. Roquefeller. ¿Quién es el que vas con? Roquefeller está mejor. ¿Qué es el viejo podrido? Con Wilfredo. ¿Quién está mejor, viejo? El que no está peor. Sí. ¡Mira el Papa! Grandes comentarios. Llegó el Papa. A vos, se pudrió todo. Hola. Creíamos que el Papa no podía vivir más. Es duro el ser humano. El cuerpo no muere así nomás. Sí. El Papa... Es una leyenda viviente. Me pillé porque no quiso. Sí, amor, sí. Bien jugado, Rooney. No sé lo que sea la cara del Papa. Mirá que el lírico es bastante, monstruo. Sí, pero de feo. Bueno, mirá, Barón se mete afuera ahora. Barón tiene algo personal. Barón tiene algo personal con el lírico, me parece. Bien, bien jugado, bien jugado el lírico. Fuera ese alfiler de ahí. Rooney, ¿estás un poco comprimido? ¿Ya cómo metes fichas al lírico? Fuera, lírico, de ahí. Fuerte, fuerte. Se va la dama. No es nada, Rooney. No te caes, ¿no? Bueno, Rooney, cambiale todo. Porque hay demasiadas fichas en el tablero. Mucho ajedrez. Deuro. Es muy comprimido. Mirá, ahí va, Rooney. Barré de todo. Y vos, a Rooney en esta punta. Mirá, mirá, llegó el pande. Se complicó. Mirá, baja, baja el lírico. Baja el lírico. ¿Qué dónde más ahora? Ahí no se sabe dónde está, por favor. Y ahí no se sabe dónde está, por favor. Bueno, bueno. Esto es afuera. Se preocupa, las tribunas se meten de afuera. Esta partida es horrible, ¿eh? Dentro de lo horrible y lo más horrible. Las piezas de Kain. Cuidado con el lírico, que es un hombre muy rudo. Oh, mirá, siempre tocando el lírico. Prendiendo un peón ahora el lírico. Por dar un jaque. ¿Qué hace el lírico? Y acá Rooney, me parece que Rooney te vacuna. Nos vemos en el atrio. Ah, volvete, ¿eh? Otro peón más. Y Rooney se empieza a comer todo. Ahora lo de Rooney es la comida. La amenaza de Rooney es comer, ¿eh? Sí, mirá, mirá. Mirá que niño, más comida. Lo de él es comer, ¿eh? Se le come toda la fruta. Eso. Se va en llamas el lírico. Sí, sí. Se nos va el lírico, lamentablemente. Eeeh, el cambio ya terminado. 70 peones menos el lírico. Corre detrás del peón y avance los peones. Mirá, un Ray con patines tiene el lírico. Pero no, 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 maestro, no. Ni en pedocles. Mirá, un descubierto de Ray que le da el tipo. Qué monstruo. Se nos va a Rooney. Ahora le pone Motorola a eso. Bueno, mirá. No, maestro. Motorola. No, Rooney. Coronado con filtro. Mirá, mirá. Ah, qué bárbaro. ¿Me encabierlo? ¿Qué va a hacer un escapista? ¿Qué va a hacer un escapista? Mirá, se creer que perdió la torre. Ahora pierde todo. No. Pero no ves, le comes todo, Rooney. ¿Cómo? Vamos, Rooney. Rooney, ya está ganado. Ilegal, señor. Levanten, sí. Ilegal, se nos va al lírico. Lamentablemente, chamarada. ¿Quién va? Ganó Rooney como un monstruo.